Un humanismo poscapitalista. Hoy se oye terrible que dicen el poshumanismo. No, no es cierto. Mientras haya seres humanos, va a haber humanismo. Nuestro humanismo tiene que ser migrante, no puede ser otro. El humanismo que viene es un humanismo próximo, porque está basado, fíjense, en cosas que habíamos olvidado y que es propia de nuestra condición. Bueno, a ver, todas y todos somos una comunidad migrante. ¿No hay una persona de un ser humano que no sea migrante? Existencialmente hablando, nadie se va a quedar aquí. Todos vamos de paso. Eso es tan sencillo. ¿Por qué no podemos entenderlo? ¿Por qué estamos como loquitos, y sobre todo los malinates, como loquitos acumulando cosas y dinero y bienes y todo? Y agastando la vida, acumulando cosas que nunca se van a llevar. Se necesita ser muy tonto, de veras, para pensar que la vida se nos acaba juntando chachanas, juntando cosas. Entonces, la verdad, la neta, y la pueden ver en cualquier lugar, somos migrantes. Los que estamos no estaremos, y los que estaban ya no están. Somos un relevo constante. Lo primero que nos dice este gran movimiento, que ni siquiera es de protesta, fíjense, es de sobrevivencia. Nos dice que ya terminó una época, ya terminó una era, y que estamos empezando otra. Eso lo sabe, yo creo que lo sabe, dentro de su tontera, Donald Trump. Donald Trump, fíjense, es una de las víctimas más, más vivas, más fuertes, del sistema no liberal capitalista. Yo digo, como decimos en México, se lo agarró a boca de jarro. No hubo ni manera de defenderse. Por eso es un pobre hombre que se está suicidando. Un hombre adicto, qué exitoso y qué nada. ¿Cómo le puedes tú llamar exitoso a una persona que ni vive, ni deja vivir, que está fregando a todo el mundo, que odia a todo el mundo y en el fondo se odia a sí mismo? No puede amarse una persona que está renunciando a la única oportunidad que tiene, la única vida, para juntar cosas que no se van a llevar, cosas que se quedan. Entonces, hay algo importante que está cambiando en el mundo y los migrantes son el signo de los tiempos de un cambio de época. Un cambio de época. Además, la migración está en el centro del debate mundial. Lo que estamos presenciando, curiosamente, en este momento, es un Donald Trump que representa el sistema capitalista, pero también la persona más poderosa de la Tierra, subiéndose al ring con los más pobres y los más desposeídos del mundo, que son los migrantes. Que se puede subir en una esquina, podemos ver a Donald Trump, y en otra esquina a los niños, a las mujeres. Y si se van a dar una, yo sé quién va a ganar. Porque los migrantes van a seguir. Los migrantes no se acaban de ganar, otro va a pasar. Unos añitos más, gane, pierde, lo que sea, ya va a pasar. Y va a seguir con su misma dinámica, su misma adicción, su misma enfermedad de vivir para acumular. los migrantes van a seguir llegando a todos lados y va a llegar un momento en que ellos con los valores que traen construyan en las generaciones venideras un humanismo postcapitalista hay en esa de cambio, yo diría, la seguridad humana, sí pero acuérdense que nosotros todavía no tenemos, nosotras y nosotros todavía no tenemos una cultura de los derechos humanos nuestra institución titular de religión y de espiritualidad supuestamente es la Iglesia Católica ya no tiene monopolio de la autoridad moral hay otras instituciones que están saliendo al quite hay un desplazamiento, hay una migración ya del papel que tiene la Iglesia Católica jerarquía, institución, a las labores que están haciendo ya los laicos, las laicas cristianos, cristianos en el mundo y yo les pongo un ejemplo nada más antes, fíjense lo que estoy diciendo, antes había vocaciones para el seminario, para la vida religiosa para las congregaciones de órdenes, hoy eso ya pasó se están vaciando ya los seminarios en todo el mundo, las congregaciones entonces podemos decir que que Dios está de vacaciones que el Espíritu Santo que es el que llama ya no está llamando a nadie esas eran vocaciones y son todavía para los que quedan vocaciones de servicio hoy ya no está nadie sirviendo hoy no está dando nadie la vida por los demás no está nadie luchando por la gente ¿saben dónde están esas vocaciones? en el voluntariado, en los voluntariados esas son las nuevas vocaciones sin sotana y sin hábito son las personas que está llamando Dios al mundo en el voluntariado para que lo sigan haciendo presente a través de su amor, de su preocupación de su activismo para defender los derechos humanos como defensores de derechos humanos ahí están las nuevas vocaciones fíjense nada más, qué curioso les cuento lo que pasó ayer ayer, 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 ayer ayer estaba yo en Tapachona y los dos días anteriores habíamos estado viendo a los migrantes adentro, afuera de la estación migratoria pero habían ido dos compañeros míos de mi equipo Ernesto Castañeda y Evelina Pérez que es otra persona que también son de mi equipo gracias a Dios tenemos mucha gente que colabora con nosotros pero ellos se adelantaron por su cuenta nadie les puso el 20 de hecho no tenemos recursos pero se adelantaron, buscaron un autobús bien económico y fue y estaban allá y se juntaron con otras personas que están siendo voluntarias allá y que están haciendo algo por las personas que están afuera y bueno, ayer sin querer mandamos invitar a un migrante Abraham se llama, excelente persona con una gran capacidad de servicio para que vaya a formar parte del equipo allá y para que acuerpe este grupo que está sirviendo sin un quinto pero ya se quedaron allá yo les quiero decir así comenzaron las congregaciones y las órdenes así comenzaron sin hábitos, sin dinero y sin nada pero con la necesidad de servir a los demás estas son las manifestaciones nuevas de una sociedad que está cambiando respecto a lo otro de que si va a haber dinero para los migrantes y no va a haber dinero para los mexicanos no es exacto porque este gobierno está quitándole a todo el mundo de arriba y de medio para arriba para darle a la gente más pobre muchos podrán criticar que es un paternalista que no se debe dar dinero así nada más que se lo van a gastar que es lo que ustedes quieran pero una cosa muy revolucionaria les voy a decir esta gente que está recibiendo el dinero esa gente durante muchas décadas escuchó, oyó que ya estaba muy bien la economía la macroeconomía que el PIB había subido y que pronto iba a haber esa derrama si arriba ya se llenaba en la cazuelita iba a caer abajo y que algún día esas gotitas iban a caer eso no caeran no llegó y la gente que dio ya se convenció que se era mentira pues ahora directamente ya sabe que hay un cambio porque le está llegando el dinerito a su bolsillo bien o mal esté bien o como ustedes quieran paternalista o no la gente ya sabe que hay un cambio porque en su bolsillo ya hay dinero y ya pueden estudiar y ya pueden trabajar y los cambios vienen de la forma que sea no me gustan muchas cosas que son excluyentes y tampoco a lo mejor yo estaría de acuerdo con esto pero se están dando y están entonces el dinero está para la gente pobre para la gente de abajo pero también para la gente que viene de fuera pero además la gente de fuera ¿por qué? ¿de qué nos duele? si el que lo va a dar es Estados Unidos de todos modos va a dar para que repriman a esa gente a sus hermanos para que los detengan para que los etiqueten para que les pongan la etiqueta de que son terroristas cuando que el principal terrorista del mundo es Estados Unidos no existe un país que haya hecho tanto mal a la humanidad pero en especial a Centroamérica y México como a Estados Unidos yo creo que conozco un país más abusivo más violento más depredador más violento pues no he conocido entonces lo que está haciendo Estados Unidos es destruir Centroamérica para luego decir aquí no me entras porque tú eres tú eres rojo eres eres terrorista eres delincuente ¿me vas a venir a violar a mi mujer después de que pregunten pregunten por curiosidad nada más un solo dato pregunten lo que hizo lo que ha hecho las bases militares de Estados Unidos en Honduras nada más por curiosidad nada más ese botoncito se los dejo de tarea y van a ver como uno de los primores que hizo en este sentido es inundar de SIDA de SIDA de VIH SIDA con hoy es un problema de salud bastante serio que en un bajado dijo que no lo pueden controlar y eso fue Madre Inus bueno continuamos con las participaciones de ustedes le damos la palabra al doctor Müller en primer momento y a la compañera de atrás como era de la buena educación yo quiero hablar solamente un par de cosas ya que el derecho de réplica se lo pega por favor ya entonces el acento es chileño entonces para ser más claro bueno yo quiero solamente explicar muchas cuestiones tienen que ver con él con mi carrera de derecho económico derecho internacional relación internacional la guerra fría partió al mundo en dos cada uno me elegía su área en el bando occidental alcanzábamos Estados Unidos y el bando oriental Stalin ¿verdad? y el mundo comillas socialista entonces aquí tenemos pues que la guerra fría entre 1947 y 1990 1989 pues entre medio la crisis de octubre cubana ¿no es cierto? la Hungría de 1956 de Llanos cada no voy a dar una clase pero me va a demorar como cinco horas a la vez entonces ¿qué ocurre? que se divide el mundo en dos claro vinieron los no alineados en 1955 pero no tuvieron mucha fuerza en el plano internacional dicho esto en 1989 se produce una rostura estructural del mundo con la caída del muro de Berlín la caída del grupo soviético ¿verdad? y la reunificación de las Alemanias Alemania del sur perdón Alemania del este y Alemania del oeste con quien decía en mi escrito que aquí lo he regalado escasamente ya en la revista Chipiélago se produce pues al este y al oeste digamos de la puerta de Brandeburgo suena más literario como las novelas de John de Carrera entonces este en 1990 se crea el consenso de Washington y entonces se forma la carrera la cuarteta de la fama digamos el muro de Berlín la recuperación de las Alemanias la caída o desolución del grupo del bloque soviético y el neorealismo con el consenso de Washington implantado por los Estados Unidos entonces aquí vino ya el término de la globalización de Guerra Fría para empezar el comienzo de la globalización neoliberal ¿qué significa el neoliberalismo? el neoliberalismo significa la privacidad del mercado sobre todas las cosas tanto en el plano interno como en el plano exterior al final conversando con el colega me quiero referir a la política exterior de México porque me parece que vale la pena conversarla en este momento y sobre todo porque creo que es necesario hacer aportes como yo pero algún seminario algún estudio entonces ¿en qué año iba? entonces en 1990 transcurre entonces todo el periodo neoliberal Europa se fortalece después de la creación por allá por el año 50 Schumann de Gasperi Adenauer etc se fortalece Europa que ahora está en crisis a pesar de los 12 años de la conservadora y muy solidaria señora Mert Angela Mert dicho esto entonces empezamos a pensar que el neoliberalismo estaba siendo no solo fracturado no solo estaba desorientado sino que además estábamos en ruinas y la pobreza y la desigualdad como pueden ver ustedes en los estudios de CEPAL la pobreza y la desigualdad reinaban en el mundo entonces empezaron a sucederse una serie de fenómenos muy curiosos entre ellos ya se ha dicho en profundidad el tema de la migración luego el tema de la desigualdad luego el tema de la pobreza y nos habíamos olvidado de otros temas que venían que eran el sistema financiero del cual se había hecho poca pensión seguramente porque todo el mundo es como la matemática todo el mundo dice no es que el sistema de renunciero es muy complicado pero el sistema financiero es el que le está dando oxígeno al neoliberalismo hay un libro muy interesante de una venezolana que se llama Carlota Férez profesora de Londres entonces este bueno y naturalmente los libros sobre la globalización desde Wallerstein Rifkin Jeffries Sachs por Krugman por Krugman que bastante lúcido también y otros bueno entonces que ocurrió que el mundo se empezó a desarmar el mundo se empezó a desarmar y yo diría que se empezó a desarmar más todavía con más incierto porque la incertidumbre es la palabra y la inseguridad son las palabras de este momento o sea la angustia existencial de que hablaba Bergson ¿verdad? hay una angustia existencial porque no hay una solución hacia el futuro en México es posible que haya más racionalización o la sencilla razón de que haya salido un gobierno que para mi gusto tiene las cosas más o menos claras claro se desarma de repente pero la impresión que tengo es que va con un futuro caminando pero díganme usted otro gobierno como Bolsonaro en Brasil como Macri en Argentina son estados que no hay otra palabra que calificarlos como estados caóticos o sea el centro de la discusión es el caos Bolsonaro ahora le prohíbe a las mujeres salir a las 7 de la tarde que se tiene la medida de la falda tienen que ser de tal manera y finalmente la confina la casa o sea se vuelve al medievo en el sentido de que el jefe de la casa y el que manda es el hombre por suerte en México hay cerebros pensantes que dicen no esto se contrapone ¿verdad? mujeres hombres y empiezan a surgir incluso ideas acerca de que una mujer otra mujer en Costa Rica en Guatemala en Argentina bueno en Argentina mejor decir en Chile 5 en Bachelet se habla de que un mujer puede ser presidente de México Hillary Clinton estuvo a punto de llegar le faltaron dos puntos pero le pasó por opaca no le ha le pasó no tener un proyecto más claro y se vino Trump se vino Trump no quiero cansarlo entonces se vino Trump y estaba ante la alternativa dos alternativas primero alternativa ver la cuestión de cómo están las relaciones entre México y los Estados Unidos y ahí la cancillería supongo tiene la palabra y ahí el tema migratorio naturalmente que entra con profunda fuerza el muro las remesas ¿verdad? pero más que nada mis estimados correligionarios la situación interna y cuál es la situación interna dentro de los Estados Unidos ocurre que por razones del amor mi hija vive en Houston Texas entonces este viajo constantemente a verla y me doy cuenta que en Estados Unidos la gente está muy bien y no solo eso la famosa clase media los cuasos porque le llaman la famosa clase media americana no me refiero a ir al súper porque si tú vas al súper evidentemente que evidentemente que vas a encontrar todo pues el súper haciendo los carros compras etc el supermercado vino la navidad el ganso como se llama el pavo que hay que cortar la navidad